¿Quién quiere portal? Este portal es para ti, Chaparrita, Michelle. A ver, Michelle, ¿cómo fue ese cabello así como de... ¡Guau! Uno, hay que sacudirse las ideas diarias y saber qué estamos haciendo bien, así que hay que movernos. Eso, hay que movernos. Pero queremos ver más de ti, claro, en este momento íntimo. Mi vida de la maternidad cambió demasiado porque antes yo no tenía convivencia con bebés. Y últimamente he estado más involucrada porque una prima mía tuvo un bebé. Y la verdad es que es súper bonito la sensación con la que te miran. Te reflejan su cariño y su admiración hacia ti los bebés. Además de que mi abuelita me dice, no, no me quiero ir sin conocer mis bisnietos. O sea, no digo como que tan pronto, también no quiero que sea una decisión precipitada. Porque obviamente tiene que ser con alguien con quien puedas criar a tus hijos, ¿no? Tenerle una buena educación y alguien que también los quiera porque he mirado tantas cosas feas que precisamente por eso pues no tenía ganas. Ya me veo como mamá. Siento que con mis perros he hecho una muy buena labor. Así que con mis hijos la haré más. Y pues espero que sean hombres porque, pues no sé, yo siento que podría educarlos. Tomas en cuenta los consejos que te da tu abuelita, Michelle. Sí, la verdad es que mi abuelita últimamente ha estado un poco delicada de salud. Que abuelita, te amo, te mando un beso y sigo haciendo oración, vas a estar mejor, vas a ver. Así será, Michelle. Y mi abuelita siempre me dice que no se quiere ir sin conocer a sus bisnietos. Y luego es como de, ah, yo también quiero, pero pues no hay con quién. Entonces, pues hay que esperar. Su abuelita se va a recuperar y por supuesto que va a conocer a sus bisnietos. Sí, abuelita. Abuelita, ve echándole ojo al flechado de Michelle. ¿Quién es mi querido Adrián? Pues el flechado que viene por Michelle el día de hoy es José Carlos Martínez. Tiene 29 años, él es de Sonora, es cantante, le gusta montar a caballo y hace cinco meses que no tiene una relación. Bienvenido, José Carlos. ¿Estás zapateando? Hermosillo, Sonora. Sí, estás zapateando, ¿verdad? Sí. Oh, my God. ¿Te gusta? Sí, me encanta cuando saben bailar banda porque a mí me encanta bailar banda. Ya viene. Él baila bien, baila bien. Con una ventaja, a mí me encanta bailar también. Qué emoción. Oye, quiero preguntarte, la verdad es que yo soy una mujer, no me considero bipolar, pero soy muy cambiante. O sea, hoy quiero algo y mañana quiero otra cosa. Y la verdad es que a veces como que eso puede llegar a molestar porque no me decido. ¿Tienes algún problema con eso y cómo lidiarías con mis cambios de humor? Pues mira, para empezar, no sé en el mundo entero qué mujer es estable. O sea, todas las mujeres cambian de parecida y hay que aprender a comprenderlas, hay que aprender a quererlas como son, tal y como son. Y simplemente buscar la manera de consentirlas y de mimarlas. Y creo que tú te mereces un hombre que te mime y te consienta como tú necesitas. ¡Ay, sí! Dice Michelle. ¡Me encanta! Eso es lo que ella ha pedido, ¿verdad? Sí. La verdad es que a mí me gusta que me consientan demasiado. Sí. La verdad es que yo no entiendo por qué me critican que soy interesada. Si cualquier mujer no aguantaría estar manteniendo un hombre, hay que ser honestas. Nos gusta dar y que nos den. O sea, y a mí me gusta que me consientan y me hagan sentir querida, como a cualquiera. Creo yo que todas las mujeres buscan eso, ¿no? Al final de cuentas estás buscando una estabilidad, o sea, tanto emocional como económica también. O sea, todos los hombres deben tener ambiciones y tratar de buscar tener más cosas. Y si tienes más cosas, la persona con la que estás es una persona con la que puedes compartir tanto lo emocional como lo económico. Yo no tengo llenadera, ¿eh? O sea, siempre quiero más. Siempre pide más y más, Michelle. Dursu. José Carlos, ¿aceptarías una relación abierta por amor? Una relación abierta. Mira, yo tengo dos cosillas. A mí me gusta establecer lo que se va a hacer desde un principio. Las cosas como son, derecha a la flecha, nada de que, no, es que después se hizo abierta la relación, después se hizo cerrada. No, no, no. Desde el principio, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Yo ahorita estoy aquí porque busco algo bien, algo serio, algo formal. No porque quiero una relación abierta. Lo que es mío es mío y nomás es mío y se acabó. ¡Ah, yo también digo eso! Coinciden en eso. Sí. Jeremy. ¿Qué cosa no estarías tú dispuesto a aceptar de ella? ¿Y por qué? ¿Qué cosa no estarías dispuesto a aceptar de ella? No me gustan las mentiras, no me gusta la hipocresía, no nomás de ella. No me gustan las mentiras en general. Las personas falsas no me gustan. Me gusta que me digan... Ay, pero yo miento a veces. ¿Mándame? Yo miento a veces. ¿Pero qué clase de mentiras? Piadosas. Ah, bueno, no hay bronca entonces. Mira, mentiras piadosas y eso al final termino diciéndote la verdad, pero a veces... O sea, ¿para qué te miento y te digo que soy la más honesta del mundo cuando sé que a veces no lo soy? O sea, tampoco te voy a engañar. Pues mira, aquí la cosa es bien fácil. Si son mentiritas, mentiritas de travesura no pagan nada. Si son mentiras grandes, pues ya veremos cómo lo subimos. Ay, José Carlos, pero la mentira es la mentira. Piénsalo bien. Y ya vamos a regresar con este portal de Michelle y José Carlos. Proceso de las mentirías. ¿Ustedes qué opinan? ¿Serán buenas, serán malas en una relación? Y recuerden que hoy hay expulsión. La primera nominada es Karen. Falta que los críticos y los especialistas nominen también. Ya regresamos a estos Enamorándonos. Las cinco con cincuenta minutos. Continuamos con este portal de Michelle y José Carlos que viene desde Hermosillo, Sonora a conquistar a la chaparrita. Y parece que la está convenciendo con sus respuestas. Yo quiero decirte que si tú me das la confianza de contarte todo, pues no tengo por qué mentirte. Pero si empiezas a exigirme y a prohibirme cosas, obvio lo voy a hacer porque yo siempre voy a hacer lo que yo quiera. Así tú no quieras. Sí, claro. Mira, precisamente por eso vine un portal con Michelle. Yo en otras relaciones, Eva te lleva un poquito, yo me hico a la música. Eva te lleva un poquito porque han sido celos constantes y con otras relaciones han sido demasiado celosas. Pero creo que si ella defiende ser una persona individual y defiende ser una persona independiente y defiende ser una persona con la confianza y las libertades y la comunicación, pues podemos llegar siempre a un buen equilibrio entre los dos. Oye, José Carlos, y cuando se te ponen celosas las muchachas, ¿qué les cantas? Mándeme. Cuando se te ponen celosas las muchachas, ¿qué les cantas? La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que en de feliz si siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerte. ¡Eso! A Michelle le gusta que le canten, ¿eh? ¿Sí te gustan las serenatas y cosas así? Me encantan las serenatas. En mi vida he recibido muchísimo mariachi, a mí me encanta el mariachi, la banda, el norteño, el chirrín, todo. Todo, muy bien. Todo lo que sea música, me encanta. ¡Luisana! Bueno, José Carlos, ¿cómo crees que llegará Michelle a complementar tu vida? ¿En qué aspecto? Mira, Michelle es una niña que le gusta mucho divertirse y creo yo que es lo principal de una pareja. Creo que al momento de que tú tienes la oportunidad de complementarte con tu pareja y divertirte y disfrutar los momentos en los que sales, en los que compartes, y por qué no invitarla hasta una presentación. Mira, a ella le gusta mucho norteño y la banda y eso, yo canto en un grupo norteño, pues vamos a divertirnos un ratillo. Oye, ya faltó un mes para mi cumpleaños, así que ¿qué me regalarías? Perdón, perdón. ¿Qué le regalarías en su cumpleaños? Porque ya viene su cumpleaños. Sí, ya viene. En su cumpleaños. Sí. Pues para empezar, tengo mucho tiempo que no voy a la playa, entonces me gustaría ir a la playa. ¡Ándale, Michelle! María Luisa. Mi pregunta es para Michelle. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Lo que más me gusta, que es chiquitito, porque hay equipo en todos lados. No gasto mucho en cremas ni nada de eso porque pues es chiquito. Te entiendo, te entiendo, Michelle. Me encanta que sea chiquito, o sea, me veo y me doy ternura, me encanta. ¡Ah! ¡Ay, me da ternura! A mí también, yo también me doy ternura. Juan Carlos Acosta. Pues eso es lo que más me gustó de este portal, que Michelle siempre demuestra tener mucho amor propio. Me encantó eso que acabas de decir al final, qué bueno que te ames, que te aceptes, que te valores y creo que eso hace que no aceptes algo con lo que no estás totalmente satisfecha. Este chico viene ofreciendo muchas cosas, no sabemos si son verdad o no, porque siempre, bueno, aquí echan como mucha crema los tacos, como decimos en el norte. Pero sin embargo, creo que él viene como con toda la disposición. Conócelo, veamos a ver qué pasa. Michelle, no se deja impresionar, creo que tiene ya muchos que la han impresionado. Sé mejor honesto. Hazme evidente. Nada más después, mi querida Michelle, yo sí quiero retomar un poquito acerca de lo de tu abuelita y me atreví a preguntarle al oráculo, así es que dile que va a estar bien, va a conocer a sus bisnietos, en los cuales, pues bueno, ella incluso te va a ayudar a poderlos estar ahí educando y bueno, malcriando también, por supuesto, porque eres de sus consentidas. Me encanta escuchar eso, porque a veces uno viene muy mal de su casa, o sea, con preocupaciones y tienes que poner una cara, pues alegre, dar alegría y no llamarlo malo. Entonces, muchas gracias, porque a veces necesito una palabra de aliento. Y va a estar bien y te lo firmo. Y por el otro lado tienes un flechado en el cual, bueno, su imaginación no tiene límites, más bien tú le vas a tener que poner límites, porque si él te dice la playa, no sabes, es capaz de cerrar el hotel, el decir vamos a hacer esto y vamos por más. O sea, es un hombre en el que nada se conforma, siempre tiene una ambición muy grande como la tuya, así es que muy buena pareja que pueden hacer, muy buena cita, así es que bueno, adelante, váyanse de cita. Ariadna Pulido. Michelle, bueno, yo creo que muchas mujeres allá afuera se ven reflejadas en ti cuando dijiste, no soy bipolar, pero tengo muchos cambios de ánimo, las mujeres somos hormonales y una de las leyes en la vida es la impermanencia. Entonces, a veces somos pentapolares, muchas veces, a veces no sabemos ni lo que queremos. Muchas, Vicente, identificadas allá contigo. Esa parte donde no tienes llenadera, estás llegando a otra segunda etapa de vida y ahí créeme, ya que trascendemos el ego, el alma, ya se va a empezar a llenar, porque si no entonces corremos el peligro en donde nada ni nadie nos satisface. Entonces, creo que se pueden complementar muy bien. Me cayó excelente, creo que pueden hacer en verdad una maravillosa pareja. Salte, no lo dudes. Anelisa. Michelle, a mí me encanta la idea de que ya quieras tener hijos después de que sobre tantos portales decías que no, que tú nunca, que sabíamos que también era una mentira. Tal vez tú te estabas negando algo que sí quieres y que entre tantas mentiras que dices, digas la verdad que eres honesta, que dices mentiras, ¿no? Que eres mentirosón en varias cosas. Entonces, yo sí veo un match aquí, es un chavo que tiene todo tu perfil que te puede gustar, entonces date la oportunidad. ¡Oski! Bueno, yo creo que el flechado es como también muy seguro, creo que es todo el perfil de lo que ha pedido Michelle, pero no sé, o sea, ya se vuelve como muy predecible la situación de Michelle, ya sabemos que te va a dar una, dos, tres citas y eventualmente te va a batear, es como lo que siempre pasa con Michelle. Entonces, ya es como, ¿qué más te podríamos decir si de todas maneras sabemos que va a pasar eso? No sabemos qué va a pasar. Sí, lo sabemos, con algunas personas de aquí sí sabemos, sí. Ya eres oski-vidente también. No, pero a ver, es que no se necesita mucha inteligencia para poder predecir eso. Y aparte, yo le estoy viendo aquí su tercer ojo a oski, pero... El tercer ojo que lo tengo aquí es de pescado. Bueno, es el ojo de pescado. Serrat, compadre, a mí la verdad me caíste re bien, a mí no me gusta la banda, pero tu afinación, la verdad es que muy, muy, muy bien, ojalá la chaparrita te dé la oportunidad de que se vayan a bailar ahí banda y toda la cosa. Me gustó, pues vamos a levantar este portal. Ya, ya quiero. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Yo ofrezco un corazón igual al tuyo, sediento de cariño y de ternura. Me muero por tenerte entre mis brazos y amarte con delirio y con locura. Yo hago mi mejor intento, pero no lo logro. De verdad es que un día de estos voy a tomar clases. Te voy a llevar a mi tierra, Jalisco, para que aprendas a bailar. Allá todas las primas te van a bailar. Que me bailen, que me bailen. Y no me voy con ellas en una cita para que me enseñen a bailar. A ver, pídemelo con una canción. Primero que nada te voy a decir una cosa. A la antigua. Aquí en el foro y en las preguntas y todo, muchas veces hacen señalamientos de que eres materialista. No eres materialista, eres ambiciosa. Y eso no señalamientos de que batiaste a muchos o que las citas y que la cantidad. Esa es una historia vieja. Ya venimos por las cosas nuevas. ¿Está bien? ¡Michelle! ¡Chan, chan, chan! Oye, pero si soy materialista, después te vas a desilusionar. Mejor de una vez. Mentalízate que sí soy materialista. ¿Para qué te engañas tú solo? La policía puede haber mosqueta materialista. Pídemelo con una canción que me guste. Te lo pido con una canción. ¡Ay, Michelle! Aprovecha, José Carlos. ¡Se van de cita! La Chaparrita se nos va de cita, señores, con canción y toda la cosa. ¡Sí, sí, 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 cita! Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Pues bueno, a descubrir qué tan materialista es la Chaparrita. Se van de cita. Gracias por ver el video.